¡Ay, linda guapa! ¡Cuánto te hace sufrir! ¡Oye, requisito estrella! Cuando te vengo yo a cantar, cuando te vengo yo a cantar El que canta es mi corazón, el que canta es mi corazón ¡Linda guapa! El que canta es mi corazón, el que canta es mi corazón ¡Linda guapa! Tú dices que no me quieres, tú dices que no me quieres Solo por verme llorar, solo por verme llorar ¡Linda guapa! Solo por verme llorar, solo por verme llorar ¡Linda guapa! ¡Suena, suena, Requi! ¡Esta es la música ecuatoriana! ¡Vamos a gozar y a bailar! ¡Arriba los ecuatorianos del corazón! ¡Ahora! Viviendo no más molesto Viviendo no más molesto Muriendo sea de acabar Muriendo sea de acabar ¡Linda guapa! ¡Linda guapa verá! Muriendo sea de acabar Muriendo sea de acabar ¡Linda guapa verá! Con mucho sentimiento el Requi ¡Y sus estrellas!